¿Qué papel cumple la educación virtual en su modelo de gobierno si la contempla? ¿O cuáles estrategias implementará para ampliar la cobertura y la calidad educativa? Nosotros, Héctor Hoyos, dentro de su plan de gobierno tiene estipulado realmente lo que tiene que ver con la educación virtual, para que las personas puedan dedicar tiempo a laborar y a educarse, a prepararse por medios virtuales, y no sólo para que los jóvenes puedan estudiar, sino aquellos mayores que por cualquier motivo en su juventud o adolescencia no tuvieron la oportunidad de estudiar. El gran reto en materia educativa en Medellín tiene que ser la calidad, cuando hablamos básicamente de nuestros estudiantes, y es el tipo de educación que estamos ofreciendo. Pero hay un gran reto que es el acceso a la educación superior, que ustedes básicamente también mencionan, y es a nosotros cada año nos están quedando 120 mil jóvenes por fuera del sistema educativo. Tenemos que garantizar el acceso, pero no sólo garantizar acceso por garantizarlo y por llenar cupos, sino tiene que existir pertinencia, de acuerdo a la vocación económica de la ciudad, de acuerdo a la estrategia Cluster, a través de nuestras técnicas, tecnologías. Lo primero, estamos jugados con la jornada única escolar. Nosotros queremos que los niños en la ciudad vayan ocho horas al colegio, que tengan una formación integral en deportes, cultura, en competencias laborales, los jóvenes, los tres últimos años de la secundaria, y en valores ciudadanos. Pero igualmente hay que dar el almuerzo a los niños, son 305 mil almuerzos que tendrá que servir la ciudad diariamente. Eso nos va a costar mucho dinero, pero lo tenemos calculado, nos vale 220 mil millones de pesos. Pero también tenemos que construir 70 colegios, a través de los fondos de pensiones, los fondos de infraestructura, nos permitirán construir los colegios, mantenerlos, dotarlos y operarlos. Por eso mi gran obra de infraestructura no va a ser la continuación de Parques del Río. Vamos a construir los 70 colegios que nos valen 2 billones de pesos.